Mi carmen me va a matar, yo voy pa' la mano en un hogar El amor de Karen no me va a matar Cuando yo lloro, quiero besar Cuando yo lloro, quiero besar Te lloro el burroquí Te quitaré, te quitaré, te quitaré Te quitaré, me voy pa' la mano en un hogar El amor de Karen no me va a matar Para la mujer igual, tengo un reguete Para la mujer igual, tengo un reguete Te quitaré, me voy pa' la mano en un hogar Te quitaré, me voy pa' la mano en un hogar Te quitaré, me voy pa' la mano en un hogar ¿Qué no se quitaré, me voy pa' la mano en un hogar Por el aire que va a matar, por el aire que va a matar Cuando yo iba a lavar, y que no me sabe Cuando yo iba a lavar, y que no me sabe La llevó el barriquíe, que todo se enlazaba La llevó el barriquíe, que todo se enlazaba La llevó el barriquíe, que todo se enlazaba La llevó el barriquí, que todo se enlazaba Si te vas a lavar, en el pueblo, preguntan en la casa